What's Up Business, un podcast de Corpo Deco dedicado a los empresarios de Corsau para explorar la historia, reto y éxito. Soy Daniel Corson. Join me en el primer episodio con el invitado, Iván DeWendt. Bienvenidos a What's Up Business, un podcast producido por Corpo Deco. También nos lo compartí con una buena historia de empresarios, explorando lo que nos hace diferente y lo que nos hace fuera de cada una de las experiencias aquí. Soy Daniel Corson y me agradezco por iniciar el trip excitante aquí, muy bien. En la serie aquí nos va a explorar el proceso para la gente y manejar un negocio sin una experiencia menos grande y también va a seguir enfocando arriba al desarrollo. En el primer episodio aquí, lo me paro quieto y en el factor determinante para inspirar una persona para darle staff y lanzar su propio negocio. Estabilidad, seguridad y confortabilidad, de principio no con la ropa de nosotros y buscarte. Pero que hubo, luego más la función ideal de un banco internacional prestigioso en el exterior y regresar con el sol, tirar un bat y lanzar su propio negocio. Que hubo salí fue de un mundo financiero y optar para un mundo deportivo y de celebridad. Awe, me tengo un tukumi, Ivan DeWendt, un empresario calante de su negocio con el Cursal 5999. También me siento un anciano DJ, Kiko Apónico, él ha dado el staff, vir a un empresario y, naturalmente, contanos de su experiencia. Ivan, estoy muy contento. Es un honor para que nos acompañe. No, 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 no. Y, por lo tanto, no, no. Excepto, estoy enZeendo en trabajo financiero. Peor que me siento el rat race. Men Siempre me realizando, trabajando con horas largas, con una buena idea, pero bueno, no tengo tanto control de mi tiempo. Entonces, tengo un... Un funny... Mi nombre en Instagram es muy bizzano. He quitado mi trabajo 9-5 para trabajar 24 horas. Entonces, estoy constantemente trabajando con esto, pero a Lisboa para controlar el momento en que voy a dedicar a trabajar. Entonces, lo que voy a estudiar en Nueva York a estudiar Finances, Computer Science, y Fotografía. Fotografía como minor, Computer Science como minor, y Finances como major. El motivo para Finances no estaba mi primer, pero ahora llegué a América a realizar un programa de Rebel Arts. Entonces, tengo un feeling para que estudiaba y tomé ciertas facetas de comienzamiento, pero me dos años no, entonces después tengo decidido. Entonces, tengo un aprendizaje y tomé art clases. Entonces, a un punto quiero ser un arquitecto. Entonces, me tomé ciertas clases de comienzamiento, entonces después me preparé con, ok, para mí, me disfruté de América como un país para vivir. Entonces, si me quedé más largo, entonces más después de mi estudio, me tengo aquí, con mi por año, un trabajo, y más importante, un visa. Entonces, me refiero a que Finances es una forma de obtener un visa en el tiempo. Entonces, otro trabajo que no estaba de sponsor y pago un visa para él. Entonces, esa app me dirigió a ir a la dirección de Finances. Entonces, a mí me gusta el negocio, pero hay cosas para Finances, para que se vea esta energía. Entonces, básicamente, a mí me gusta la opinión, entonces tú buscas en algún punto de vista de la vida, la estabilidad y la claridad y el turco estructural. Así que la opinión, tú buscas estudiando Finances en América. Yo estoy pagando un buen salario, comenzando, entonces me pongo a que de América a vivir. Creo que es un facto divertido. A mí no estoy en América, pero en un mes en cuocio. Me estoy en mi negocio internacional, figuring out qué me está a qué. A mí no quiero ser un arquitecto, quiero ser un piloto. Ah, ok. Eso nunca sucedió, pero me estoy en mi negocio para Finances. again pensando que finance you will always get a job si at least back then pero viniendo back levo una buena historia estaba a tra algún año acaba el tiempo en la compañía internacional la CETCO correcto y va comienza a explorar hey maybe there might be something else you want to get out of the red race porque tiene en realidad be owner of your own time yes entonces Kiko está como a tomar stop finalmente algo como decidir ya hay para mi ambas aquí te pasa I'm done me te leggo me traigo aquí ofta tiki tiki babau up algo que bolaga si traigo patras y tu me pregunto que me haya más bien tu eh contesta para a mitad bata mi me será ver comienza explorar eso no te atorbe boza tienes fe boza fe chique of nanti un moment of inspiration nanti sa que con que asi a mi será explorar entonces siempre me te gusta deporte entonces mi dream para virar un professional athlete no está valido más pero me estaba de gusto sport entonces comenzar a hacer crossfit es tiempo ahí entonces comenzar a poner más tanto tiempo en business de crossfit para algo que está viable pero me que sea más diferente de otra cosa me gusta tres tres dos tres stocks que sean antes más que es posibilidad de hacer full time pero más gusta es deporte de crossfit entonces no un poco más pero es potencial de hacer como business también no solo para sport pero para salud como base para salud como base para educar sobre movement nutrition todo eso eso me sentido para eso ahora me dijo a mi level 1 certificación entonces el weekend tu falle par mi día en New York entonces una amiga dice me regla para para empezar a traer un plan de negocio y explorar los números. Estamos viviendo en América, pero desde el principio pensamos que quiero abrir un negocio en Corsol, o quizás que quiero comenzar en América, ¿cómo es el escogido para hacer un negocio en Corsol? Para mí, hay un escogido que siempre me pienso, ¿qué puedo contribuir con? ¿Qué puedo contribuir con aquí? Porque hay un mercado en América que se adelantó para hacer un negocio en Corsol para empezar a negociar en un mercado grande con tanta competencia. Y por lo que tengo algo nuevo para mí, aquí tenemos un network más escrito y llegamos a la gente más personal. Yo pienso que es un camino por varias razones, incluyendo mi familia, mi casa, mi familia, mi familia, mi familia, mi familia. Entonces, yo no quiero tragar mi familia. Entonces, yo pienso que no quiero. Yo pienso que hay muchas cosas. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Esa es una cosa más. Luego, cómo voy a decir? Hay muchos desafíos que he tratado aquí. Porque lo que he aprendido a Methad smelto en los Estados Unidos. Hay muchos más padres de comer aquí. Hay muchos más productos para que el negocio. Hay muchos otros. Y ya está. Para mi administración de consumo, hay un sistema de menos automático, lo que hay que ver los sistemas de paymentones, diferentes motivos para que no se estés bien. Pero sé que a mí, entonces voy a estar en un trabajo, y me voy a ganar X montantes, y me voy a tener un buen salario, y ahora voy a ir a su entrenamiento, me voy a ser un entrenador personal. Así que es un problema, que es muy confuso para la opinión. ¿Cómo te responde a eso? Y 2500 Hay que hacer cosas que no existen No se extraver en los años Y hay que hacerlas a los años Por lo que todo el año Ahora realmente hay un negocio ¿Cuánto año acaba? En 2013? En 2014 El trabajo es más tiempo Se hace falta un tiempo Se quieren hacer un gusto pero también hay un poco y de desgracia Durante el essay Y mirando de vuelta, ¿qué es lo que te dice? Maybe I should have done that differently. Obviamente, algo que te dice, I should have done it earlier. Mi misterio, es analizar el modelo de business que me quise un poco más mejor a base de lo que me quiera lograr. Basically, no es el nombre de los modelos de business que funcionan en América. El proceso que funcionan en América no necesariamente está funcionando con la tecnología que existe en TMP, el sistema de bancos, lo que está costado más y está menos fácil para implementar. Otra cosa que me hace ver si es que es identificar lo que conmigo los strengths y los weaknesses para complementar con otro que para que los habilidades y los habilidades de totalidad se balancezca. Eso es algo. ¿Qué es lo que me gustaría preguntar? Yo me gustaría preguntar, que si me gustaría saber cómo se puede negociar. La pregunta que me he preguntado más es ¿Has un plan de negocio? ¿Alguien tiene un plan de negocio? Aunque es un plan de negocio, hay que ser necesario para para mí. Si, me gustaría que me ayudara a ver que me ayudara a hacer un plan de negocio. El plan de finanzas es más crucial, a mí lo dice que el business plan vamos a decir que cuenta es story obviamente entonces en el business plan vamos a contar con story pero un business plan que vi y en detalles es completamente diferente voy a mencionar la cosa más importante es el modelo de business que vamos a descubrir entonces si voy a decir una manera para explicar el modelo en cualquier potencial investor they buy into the story pero también hay dos cosas muy importantes la historia de mi business y otra banda de un business model pero antes de que el ejercicio más importante para que más figure out cómo te crees en negocio entonces el negocio es un costo entonces si me hubiera un trabajo o sea, no sé si me hubiera un poco de dinero pero el escaling es porque si hubiera un trabajo y aparte con un poco de dinero entonces porque el negocio y tú sabes que es un bebé porque el negocio es un negocio pero el negocio es un negocio pero el negocio es un negocio pero ok pero tengo garantía la continuidad pero tú quieres ir a la próxima la próxima plataforma la próxima nivel entonces ¿cuál es tu experiencia o tu experiencia de mi negocio? bueno, para mí para mí lo que es 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 lo que está pasando en el mercado incluye la idea inclusive la idea la modelo sustainable como lo que es 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 lo que Y en parte de la comunidad, creo que se promete de salir de la red race, de manera en Instagram real con una postura de posto de I left a 9-5 job to work 24 horas. ¿Cómo te expieras ese episodio? ¿Es una gran parte de la desafortunidad, no? Sí, pero en realidad, ahora tengo un negocio. Se piensa, I don't want to work for a boss. Pero esa nota es el approach que tengo. Siempre que pienso que tengo una propia empresa, que puedes tener menos o menos. Entonces, si quieres tener un sitio, un lugar de trabajo y de un lugar. En tu cliente, en tu personalidad, yo comparto la vida, yo comparto y estudiar más. Yo comparto la idea de para tener nada. Entonces, tú estás constantemente pensando y viviendo eso. Entonces, ya, solo es un uso importante. Ya, better ser apasionada por eso. para un costo de agustar si no bandiera, hay tu audiencia de promoción. Como dicen, si quieres que el empresario esté passionate sobre su negocio, pero si quieres que el empresario esté conscientemente escorre un costo de un costo de un propósito. Por ejemplo, para que el passion todavía tiene que burn out. El passion no tiene que tener una cultura de negocio para que el costo de un gusto. Para mí, por ejemplo, significa que yo estudia finance, no hago administración. No hago esto, simplemente es importante. Entonces, tengo que figure de manera para hacer esto, lo que te costó, lo que te gusta, 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 Lo que te gusta. Yo soy de finanzas, pero para mí no me sabía. Me decía que me he podido poner arriba en las últimas 5 años. Me he quedado en las últimas 6-7 años. Me gusta pintar, me gusta estar creativo, me gusta llevar seemingly unrelated ideas con lo que ha hecho con el otro. Entonces, es algo que me gusta más tanto. Entonces, lo que me está haciendo es que me está creativo con el tema que me gusta, con la health and fitness. Entonces, lo que me está haciendo, me está diciendo en qué dirección me está dando. Es un poco creativo que intenta solucionar problemas para mí. Pero es un poco creativo. Entonces, lo que es el estatus, los números. Estoy en cuenta de eso. Pero si hay 10 años, no tengo que hacer eso. Entonces, es un costo que me prefiero que no sea. Para mí es una realización. Yo, a esa persona estudia finance y expectativas. Es decir, es muy bueno, es muy bueno. Pero para mí es lo que me encanta. Lo que me encanta es el solucionar problemas, ideas. Eso para mí es lo que me gusta. Lo que me gusta es que yo no quiero, con un colega con un actor. Así que es muy divertido. Pero les recomiendo que la película de la escuela, porque la película es muy buena en la escuela. Y si se puede hacer algo que hayas problemas, pero las cosas son las cosas. Entonces, lo que me gusta, lo que me gusta, lo que me gusta. Lo que me gusta, lo que me gusta, lo que me gusta. Lo que me gusta. Lo que me gusta, lo que me gusta. y el señor que es el manager, me gusta mucho, y dice, ¿qué te parece amigo? Y me reconocen. Y me parece que es una cosa importante para reconocer qué es tu passion, qué es lo que te gusta, qué es lo que te gusta, y en lugar de y a la forma de fixar algo que tiene que ser natural. Sí, entonces me gusta mucho el tema de que no hay que tener con tu passion, ni lo que necesitas, ni lo que necesitas, ni lo que tienes que tener naturalmente. Entonces, debes decirlo de la overdrive, haciendo lo que realmente quieres. André, entonces, ¿para que te quieres saber lo que tienes, lo que tienes el propósito para tu negocio? ¿Qué es lo que eres de 5 Triple 9? El objetivo de Fiverr Online es que nuestra cultura tiene el derecho para vivir una vida saludable. Me dice bien en inglés, pero por lo que se diga en el papel. Para lograr el objetivo. Entonces nuestros enablers para lograr el objetivo de lograr el objetivo de la salud. Para lograr el objetivo de la salud y la familia, incluso los idols de Steve Jobs, me preguntan bien, ¿qué sería diferente? ¿Qué es el producto y el servicio que tenemos si nuestra mente está aquí? ¿Qué es el motivo de la salud? La salud. Es el costo de la salud y la salud de las comunidades, países, sociedades, familias. Eso es para mí, es para mí, es para mí que sea un contribución. Es para mí que sea un interés en el universo. Entonces, comenzamos con CrossFit. En todo este momento, el buen negocio no llama CrossFit 5999. ¿Cómo está la evolución? ¿Cómo se está tomando el lugar? Para mí, es para mí que sea un evolución de las cosas. En el momento en que me preguntan, ¿qué? Am I doing my thing, o am I doing somebody else's thing? Entonces, CrossFit tiene una marca. Entonces, me preguntan, ¿qué es la marca? Entonces, ¿cómo es la marca? Y es el primer lugar. Es decir, ¿qué es la marca? 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 Que es la marca, la marca? con un glock, con un gun. En América hay una controversia con un atleta con un scopete. Entonces, tú tienes una opinión, pero yo creo que es un cosa que va a ir más adelante. Si es grande y tu decisión, es refleja en mi persona. Entonces, si tú tienes una opinión, tú tienes una opinión conmigo. Entonces, yo creo que es cierto. Entonces, yo me preguntaba ¿Cómo puedo obtener control de mi marca y mi destino? Y no quiero ir conmigo con algo. Entonces, yo creo que es una opinión. Yo no sé, pero no sé si es una opinión en el 5.9 Fitness. Entonces, no sé si es algo que está conocido, pero en el tiempo de George Floyd, el CEO de CrossFit, es una opinión de Twitter, como Rob Hopi en el de la ronda. Hopi Jim a D-Affiliate. Entonces, en esa época, no estamos a D-Affiliate, pero no para el razón específico, pero para el otro razón, de que un otro brand te controla, por un brand, en general. Entonces, en general, para mí no estábando a Cosmicera. ¿Y cómo es el efecto, por el client base, aquí en Nacozhao? ¿Es un impacto positivo o negativo? Sí, en Nacozhao, cuando estamos en un país chiquito, o PNN aún no quiere nuestra CrossFit, nuestra startup así, pero no estábando a nosotros mismos, pero no estábando a nosotros mismos, pero no estábando a nosotros mismos, porque hay un impacto que me puede ver, con el equipo que estábando, porque es muy positivo, Entonces, cuando el campeonato de CrossFit Open de una competencia, los señores que los el sistema de CrossFit, entonces voy a disjudicarlo, voy a adhierar un código, entonces voy a poner el score, sin que me se filma por el atleta para otro no, por el judge. Tengo un código en el que se filma, cuando voy a dar una parte de la video. Pero no es misterioso cuando me se filma, eso no es que está en el sistema, pero me voy a preguntar, me voy a pagar $3,000 para un año para el CrossFit, pero me voy a dar un beneficio. Entonces, a los atletas que se filma en la competencia, me voy a pagar $20, me voy a buscar un DJ, me voy a organizar un show con los atletas y me voy a dar un coche, pero no tenemos nada. Nosotros no tenemos nada, nos vamos a trabajar, nos vamos a buscar nuestro propio sistema, nos vamos a hacer algo. Nos vamos a balance, el budget es un poco más, nos vamos a ver en la competencia. Ah, interesante. No, es correcto. Habbo, by now, tengo nueve años como empresario, full-time, básicamente. ¿De cómo te quieres, y a mí te mira, op, y también me te quieres que te acelerar, si, más en de estar haciendo el escopo para ver a un empresario, hablando de negocios. ¿De cómo te quieres que más y más te vea un opción que en de nada te mira más realístico? ¿De qué quieres? Pero antes comienzo a tomar una decisión, mira qué es suceso en deportar y costa un poco antes de la división. No puedes hacer un negocio. Pero también, quizás, la definición de estabilidad te cambia. Sí. Vamos a reparar lo que siempre nos pensamos que está bien, que está bien, que está bien, un trabajo que siempre va a tener entrada. Y eso es un desafío. Sí. A mi mesa, Mac, mi problema con el COVID mes. Dos rounds of layoffs bastante grandes en el 2008, era la crisis de la financial crisis en Nueva York. Sí. Luckily, no hay dos. Pero la seguridad con gente tiene un trabajo. Aquí no hay todavía para botar un instituto grande, un gobierno. Tiene un sense of security bastante grande en el año. No hay un financiero. No hay un financiero. No hay un saludo. No hay un saludo. Pero a mí me quiere más y más ese sense of security y también está. Un clash, lo que me dice. Un sense of purpose. Tú decías que está costumiendo que te puse a volver. Tiene que preferir flexibilidad y que te mantiene menos. No. De esta manera, no sabes que tú habías estabilidad que tú buscas COVID entre otro, pero también otro crisis financiero. Como esa experiencia, tú ponemos pensé que en verdad, es algo con carrera. A 9 a 5 job. Es un mill. Tienes una experiencia como empresario que tú consideras que tú es el reto más grande que tú vas enfrentando como empresario. Bueno, nosotros empezamos con tres partes, entonces es un split de ese, entonces yo aquí en una bahía de Holanda, una bahía de América, entonces en el comienzo, a mitad de trabajo, mi mes, como mi mamá, estando en manager, entonces, básicamente mi dos primary coaches, no, a bahía. Entonces, mi mes era casi un transition, mi mes, mi step into that role, mi team es que leí también, entonces, es un entrepreneur, mi ser un técnico, porque si no está algo que me está, que me está desarrollando y experiencia, no, 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 entonces, mi me interesa, mi profesor, 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 es interesante, tres partners se han compartido. Me he sabido de varios y me he sabido de experiencia. Partnerships están muy bien, tienen que crecer, pero ahora tengo que realizar que, you need to continue with a different structure. Como es que hay cerca de abajo para cambiar de abajo, si hay tres partners que hay abajo, hay que tener un único en el negocio para seguir. En el trabajo, financiamiento, hay más luz para mí, pero hay algo que está junto con otro. Entonces, no es mi trabajo, 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 no es mi trabajo. para otras razones, pero cuando el coche es un desafío para nosotros irnos a otra dirección para que nos haga más sentido financiero, para explicar y comprender de cómo nos queda. Entonces, en el momento en el momento, tenemos el desafío de tomar una decisión, ¿qué es lo que está haciendo? ¿qué es lo más importante en el momento? Entonces, la cosa cambia, voy a comenzar con el pensamiento, pero en el momento en el momento la flexibilidad está sumamente importante para que siga y para que siga. Bueno, porque cada vez que pensamos que estamos en una ideología, ni hasta partners, ni nada, pero si es algo para el negocio, si es negocio lo que tienes que seguir, y para que siga y para que siga. Entonces, el negocio es un empleo, el negocio es un servicio. Entonces, el negocio es el desarrollo de un negocio, el desarrollo de un negocio, pero se va a ir a prometer que cada una persona su deseja y su deseja. Es decir, yo creo que es un negocio es un negocio. ¿Cuál es el libro de Ray Dalio? 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 y eso es muy fuerte y luego vamos a ir online para que haya información y eso es lo que buscamos en un modo pero me gusta para crear mi network más aquí para hacer eso más eficiente ¿Qué tal te ha pasado el momento más proudest como un entreprenor? ¿Qué tal? Sí, es el momento más orgánico, pero no tiene que ver con el suceso de los negocios, pero está el primer día después de que mi nombre estaba trabajando más. Sí, es un momento extra, pero no tiene que ver conmigo, pero no tiene que ver conmigo, pero no tiene que ver conmigo. Sí, es un momento en que me quedo de acuerdo, pero no tiene que ver conmigo, pero no tiene que ver conmigo. Sí, voy a mencionar algo que voy a poner en mi refleja, en mi budgeta, y tú puedes ser un sentimiento libre, pero es un sentimiento de inseguridad. Como empresario, voy a decir que voy a confliction de emociones, voy a estar feliz, pero voy a estar sad, voy a mirar en el cerebro y voy a decir que tú no estás feliz. Entonces voy a decir que voy a confliction de emociones. Bueno, para mí me ha comenzado a buscar más en mi mi espacio, porque está en mi espacio de salud. Entonces, ahora está más balanceado, voy a aportar que la emoción está más mejor. Entonces, desde el comienzo, se hizo un curso que no estaba teniendo CrossFit, inicialmente estaba teniendo un poco de focus en el físico fitness. Entonces, de nuestra fabricación de 599 aquí, un tiempo acaba, con un motivo para que no se quede un tiquí fuerte de CrossFit, nuestro objetivo está para ejecutar en su totalidad, pero la teoría se pone en el lugar, entonces, me está haciendo con mis clientes también. Entonces, tengo físico fitness, tengo mental fitness, tengo emocional fitness, entonces, tiene también esa spiritual fitness también, no se puede confundir con la religión, pero, entonces, lo que me está agregando es el propósito. ¿Qué propósito está? Entonces, eso es realmente nuestro propósito ahora aquí, para enable otro para reachar a un propósito. Para reachar a un propósito. Para el fitness. Entonces, I had to go look at, you know, my own area, para mi walk, entonces, me comienza a meditar. Ahora, que no estoy haciendo que consisten ahí, pero, it's a goal for this year, para me get back to it, pero, ese es un propósito, 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 más estable. Si. Lo que no está afectado, más un tanto, más, I mean, ahora aquí, I'm kind of used to the change of things. Lo que cambia es como, that's, it's part of it. Lo que cambia es, está constant. Sí, es constant. Constantly, lo que cambia, internal, external, lo que no está afectado, entonces, ahora aquí también, ok, that's one more thing that I gotta look at, so I place it in a place to be dealt with, pero en otra, en otra, completely, afecta a mí, emocionalmente, que voy a vivir a inseguro, que con hay, entonces, para mí, si me menciona un cost, meditation, of grounding, otro en de resata, meditation, también es un efecto, entonces, voy a tener un cost, que te ground, voy a poder, manage, sí. Entonces, otra cosa que me está queriendo, share, o compartir, ¿cómo te contribuyen para desarrollar economía, y desarrollar el empresario? ¿Qué investigación te sugera, o concluir hasta que el empresario, o que la mayoría, también tiene de background, y también tiene de privilegio? ¿Y te considera, que también tiene de un background privilegio? Sí. It would be, unrealistic to say, que no. Entonces, ¿cómo lo definen? Es privilegio. Es decir, de cosa que voy a mirar, uno está, es facilitar, a un otro quizás, que tiene más capacidad, facilidad, para llegar a capital, para comenzar, pero otro también, de capital humano. Es natural, que voy a tener, para poder get your idea, off the ground. Entonces, hay acceso a la manera de pensar, porque, mi mayor, me manda a hacer, para que haya un cierto, exposure, en un país, y una cierta educación. Así que, la manera de pensar, en Francia, me tiene un impacto, con un privilegio, de la manera de pensar. Es un trajeto más challenging de mi experiencia. También si compara mi experiencia con la tecnología y lo que está enable entreprenuos en un país de América. Por eso es una comparación extra. Pero siempre hemos estado en un montón de cosas que también 50 años. En el sistema de crecieron de 6 milionáis de las empresas con las empresas globales. Haced es el crowdfunding. Así, eso no tiene nada que ver con este tipo de instituciones. Es la gente brota las ideas de las personas. Entonces es mucho más flexibilidad. que no está un tres en un negocio o un banco o un camino está decidido que la idea es que va a funcionar o no que va a llegar a la vida o no va a llegar a la experiencia y la experiencia, por eso tiene una idea que no tiene nada de eso y creo que es un paradox como es paradójico por ejemplo, no puedo pedir quizás lo que el sistema y la estructura nos ofrecen pero de otra parte tengo ahora que pienso y quiero con esta cultura también desde un ejemplo me estoy pensando con un empresario que tiene un negocio que va a comenzar entonces dos o tres años a hacer que para invertir en su negocio entonces esto viene cerca con más opción si es una buena idea entonces no me dice pero bueno voy a meter de fondo para buscar ese buen negocio sí, sí, sí me meteré ok entonces después de comprender de cómo está así anxious about it entonces también una otra cosa que me está experienciando que nos de una cultura está y no aporta mi baby como que me también share 20-50% ownership no 50 pero quizás menos con la cosa también me está sintiendo con la corza antes de ir papiando de idea de crowdfunding you can start a crowdfunding platform tomorrow pero no estoy a culture que hay que que hay que people backing people como no está en el corza o maybe si también pero esto la exposición es la 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 y es un proyecto que se ha construido. Entonces, el crowdfunding, globalmente, tendrá que se despegar cada año. Entonces, me decía que esto es un paradoxo. Lo que es muy importante es que si hay una exposición a la herramienta de herramientas, no se puede tener en cuenta que se puede backar. Entonces, hay una extensión de equity, debt, pero lo que es Es un concepto muy popular para vender y re-reward campaigns también. Tecnicamente, para empezar una empresa de diseño, para diseñar empresas, lo que es lo que me hace, me hace pre-design. Y no es nada diferente para lo que Mamu Beach quiere hacer. Design es algo así. Entonces, vende las promesas que tienen. Eso es un concepto de crowdfunding, ¿verdad? Es un concepto solo para pequeñas cosas. Tienes herramientas para manejar el tráfico, la comunicación y todo eso. Sí, sí. Lo que te sugeriste es interesante. ¿Qué otra cosa te recomienda a una persona que quiere comenzar a negociar ahora para pasar el posible reto para llegar al financiamiento? Ahora, hay un trayecto para que haya financiamiento. Por compartirlo. ¿Qué te sugeriste si el maestro va a buscar fondos para comenzar a negociar? Por lo menos. Lo que yo creo es que... Estaba de forma una persona de que me hagas de esto. Y yo tengo un pensamiento que vengan a negociar cuando me hagas un planteamiento, porque tengo una cosa muy caliente. Lo que me hagas de eso. Si me hagas un pensamiento y lo que hace mucho tiempo, No me hagas unYa16. ¿Qué puede que venda? ¿Buen genoho? ¿Credible? ¿Hay algo que se muestra? ¿De quién te dice lo que? Para diferentes tipos de negocios es diferente Es difícil verlo, pero lo importante es para que tú arriba ¿Cómo te está? ¿Credible? ¿Se quiere mejorar la idea que va a funcionar? Así que es un facto que las instituciones no tienen más riesgo. Tiene más acceso a la venta de querer desarrollar los bancos para que puedan desarrollar un rol para que puedan desarrollar los entreprenadores. Los bancos de desarrollo parecen ser un poco más riesgados. Pero también empezar un negocio definitivamente en los bancos de desarrollo. Tiene más paciencia para que puedan desarrollar los guías. En las instituciones grandes, no tienen más... En closing, dos preguntas para vos. ¿Cuáles son futuros planes para Iván, el entrepreneur? ¿Cuáles son futuros planes para 5999? Bueno, a mí... Para que tú opinas mi propio propósito. Que es lo que quiero contribuir a. Para mí, mi propia pasión de la vida de fitness. Entonces, construir una plataforma de 5999 para que sirva, en un sentido más grande, nuestra comunidad aquí. Entonces, me gusta mi real estate y el viaje. Entonces, ese es un área que me está trabajando a explorar y crecer dentro. Entonces, diversify un poco, pero... Entonces, mi propia pasión está lo que me mencioné. Entonces, 5999 fitness es un potencial de cosas que se realiza. Así que, nuevo hardware, nuevo software, es donde tenemos que ir. Entonces, la Facilidad, tenemos que desarrollar un modelo de negocio. Para incorporar todas las áreas de fitness. Para hacer total fitness en lugar de física fitness. Para la cooperación, la dirección. Estamos trabajando a trabajar con un escuelo también. Para incorporar un programa para desarrollar un coach. Pero la educación es un sistema de escuelo. Entonces, lo que tenemos que hacer un pilo de la escuela. Entonces, si lo que tenemos que transformar la comunidad. Entonces, cambiamos por la salud. Entonces, va a ser más preventiva. Entonces, vamos a tener una armada de personas que van a hacer eso. Entonces, tackling todos los diferentes lados del problema. Esto toma un tiempo, entonces... Pero, me encanta. No, 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 no. A mí te quiero seguro una causa muy noble. Pero, este es un interés que crezca que hay un socialista. Que es la parte social de nuestra comunidad. Y es algo social. Pero, a mí me te quiere que negocien. No te pasó con un cable con eso. Te quiero que cambien la dirección de una comunidad. Dame te quiero seguro si tiene que hacer un purpose. En realidad, cambiando algunas iconas de salud. aquí de nuestra comunidad. Muy bien. Gracias por el tiempo, Iván. Me aprecio mucho tiempo que va a compartir con nosotros. Y gracias por seguirnos también por mi episodio aquí. Gracias por joining. Queda pendiente para el próximo episodio. Nosotros tenemos una serie de varios que te ven. Iván, te vas a preguntar por mi. De repente, un empresario. Tú rende, no lo va a inspirar. No, a mí eso. Inspira a mí eso. A vosotros. Queda pendiente. Share, like, follow. Y tú lo miramos en el siguiente episodio de WhatsApp Business.